Pobrecita mi comadre, mala suerte le brotó Mi compadre no trabaja desde que se nos casó Mi comadre lava y plancha para así los dos comer Y le dice a mi compadre, vergüenza eres de tener Levántate viborón, desenrózcate y es muy tarde Anda busca un buen trabajo, seguir andando por tu madre Levántate viborón, desenrózcate y es muy tarde Anda llévame esta ropa, que te pague y no tarde ¡Pobrecita mi comadre! Mala suerte le brotó Mi compadre no trabaja desde que se nos casó Mi comadre lava y plancha para así los dos comer Y le dice a mi compadre, vergüenza eres de tener Levántate viborón, desenrózcate y es muy tarde Anda busca un buen trabajo, seguir andando por tu madre Levántate viborón, desenrózcate y es muy tarde Anda llévame esta ropa, que te pague y no tarde Y le dice a mi compadre, vergüenza eres de tener